Todo el mundo en este momento se pregunta qué está pasando en el país, por qué se dan estos apagones, ¿es verdad que fue culpa de Correa? Pues yo le respondo esta pregunta inmediatamente, hasta el 2017, tiempo en el que el expresidente Rafael Correa dejó liderato de Caron de Lett y se fue a Bélgica, los mantenimientos estaban al día, incluso se exportaba electricidad hasta los primeros años de Moreno, él salía a decir que había recaudaciones por vender energía eléctrica, pero este señor, dado que solamente cogía plata, nunca tuvo la inteligencia o la buena bondad de darle mantenimiento a la energía eléctrica del Ecuador, y desde aquel momento en adelante fue el declive total, el presidente Lazo, usando las típicas frases de Moreno, dice que la culpa es de Correa, cosa totalmente falsa, miren, yo creo que si Novoa sigue el mismo camino de Lazo, también le dará la culpa a Correa, y cuando lleguen las elecciones seguirán diciendo que es culpa de Correa, y otra vez intentarán ganar de la misma manera, y el Ecuador se hunde cada vez más por creer en estas personas, por creer en los cartones. Amigos, vamos a escuchar a un analista hablando de este tema a profundidad, recuerde suscribirse, seguirme, compartir este video para que más ecuatorianos también sepan qué está pasando con más detalles, escuchemos. Bueno Jacinto, primero pues un saludo a todos los seguidores de este programa, de estas plataformas, yo creo que esto tiene un nombre muy sencillo, esta es la irresponsabilidad con la que se ha manejado el sector eléctrico, yo creo que el tema del estiaje es un tema que lo conocemos todos, y me refiero particularmente a los técnicos, porque siempre uno piensa, por cierto, que a veces estas decisiones que toman quienes tienen esa responsabilidad, porque hay que recordar, por cierto, que elegimos mandatarios y por lo tanto hay autoridades que al final están al frente de la política pública. ¿Quiénes son estos? O sea, estos son el ministro, que es el responsable de la rama de energía y particularmente de la electricidad, hay viceministros, luego, no es cierto, esto se expresa en la serie de, en la institucionalidad que el sector eléctrico tiene, que son fundamentalmente las empresas públicas. Y entonces estas empresas públicas y todas estas autoridades responden, pues obviamente, a una línea de decisión del gobierno de turno. Entonces, como usted ha dicho, decía, abajo hay un equipo técnico de profesionales que tienen muchos datos en el sector eléctrico, que conocen el sector eléctrico, pero claro, que lamentablemente sus observaciones, su trabajo, no es escuchado. Entonces, en el Ecuador aquí no hay un secreto a voces de que tenemos un estiaje en los meses de octubre a abril. Esto siempre, es decir, esto es porque somos una región perfectamente definida desde el punto de vista topográfico, y entonces deja de llover en la cuenca oriental y llueve, lógicamente, en la costa. Esto es así, esto pasa siempre. ¿Recuerda usted por qué entonces había vacaciones en la costa en los meses de diciembre, enero? Por el invierno, porque finalmente había mucha lluvia y entonces era preferible que la gente no pueda estar en la escuela, en los colegios. Entonces, todos sabemos que hay estiaje. Por tanto, un sistema que funciona fundamentalmente con una capacidad hidráulica, para que nuestra gente no se entienda, el Ecuador tiene casi el 80, 88% de su generación que se fundamenta en sistemas renovables de energía, fundamentalmente de agua, hidráulica. Y si esas centrales, ¿no es cierto?, para tener una idea, de cerca de 7.000, para que voy a hablar en cifras cerradas, si 4.000 de esos megavatios o más de esos megavatios están en la zona en donde va a haber estiaje, sin duda sabemos que esas centrales de generación van a bajar su producción. Y entonces, ¿con qué se compensan? Con las centrales hidráulicas que están siendo mucho menores en el otro margen de la cordillera occidental y con obviamente una energía que se conoce como una energía de reserva estratégica. ¿Qué es la reserva estratégica? Es un porcentaje de energía térmica, es decir, energía que se genera con combustibles como el petróleo o el gas. Entonces, esas plantas, cuando tenemos, es decir, exceso de agua, cuando las centrales de generación hidráulica están trabajando a plena potencia, están en stand-by. Pero la obligación es tenerlas en stand-by, es decir, es tenerlas en cierto listas. Entonces, ¿qué ha pasado? Primero, se olvidaron que hay un plan maestro de electricación. O sea, los técnicos ya les dijeron, por favor, les dijeron, señores, en el 2022, en el 2023, en el 2024, 25, 26. Porque hay otra cosa que se llama la demanda. ¿Qué es la demanda? ¿Cómo crece la necesidad de energía? Es como todo servicio público, pues, de Jacinti con Ciudadanos. O sea, si la población crece, hay necesidad de más agua en una ciudad, en una población. Entonces, hay que irse incorporando fuentes de agua o, en su defecto, reduciendo las pérdidas. Cuando se pierde, también usted tiene dos formas de aumentar. O evita que se pierda o que se roben y, obviamente, o incorpora más fuentes. Entonces, es igualito la energía. Entonces, había un plan que se sabía cuántos megavatios y no solo cuántos megavatios, cuántos miles o millones de dólares se necesitan para la gestión. Entonces, todo esto estaba previsto. Pero, claro, entonces viene la irresponsabilidad. ¿Cómo se explica usted de otra manera? Mire, hay documentos para explicarle también a nuestra comunidad. El CENACE es del Centro Nacional de Control de la Energía. Porque el sector eléctrico tiene perfectamente definidas estructuras de funcionamiento, ¿no? Que es bueno también decirlo. Tiene generación, tiene transmisión, que son esas líneas por donde va la energía, y tiene distribución y comercialismo. Entonces, unas empresas generan, una empresa nacional traslada de energía, desde donde se genera, y otras empresas distribuyen y comercializan en su área de concesión. El Norte, Loja, Cuenca, Quito, Senel en el Guayo. Entonces, al final, ¿no es cierto?, esto lo sabían, ¿sí? Y, claro, de forma, digamos, irresponsable. Entonces, este CENACE, que es el Centro de Control de la Energía, ¿no es cierto?, ya les dice en febrero, en una carta, les dice, señores, les anticipamos que hay un problema grave, les trasladamos el plan operativo para el año 23, 24, el plan bianual. O sea, vayan, por favor, a buscar generación, porque, sin duda, si Colombia, que es la que nos estuvo resolviendo los problemas, va a dejar de entregarnos energía, vamos a entrar en una crisis gravísima. Entonces, sabían desde febrero, sabían con los técnicos desde hace mucho tiempo, desde el gobierno pasado, y, claro, no han hecho nada. Entonces, uno se empieza a preguntar, ¿qué puede haberse hecho esto? Entonces, mi mamacita, sabía decir, ¿no?, piensa mal y aceptará. Así decía mi madre, sus consejos sabios de los antiguos. Sabía decir, le han dado sombrero a una que no tiene cabeza. Don Jorge, es decir, que si los técnicos ya advirtieron que se vendían los apagones, que íbamos a tener falta de energía eléctrica, el ministro Fernando Santos, el presidente Lazo, ya debieron empezar a trabajar para que no se repitan estos apagones luego de tantos años. Entonces, señor ingeniero, ¡Pero de un pobo, pues! Porque si usted lo advierte, es decir, como yo soy el padre de él. Bueno, y usted, yo y nuestros padres, nosotros sabemos que en el mes de septiembre va a comenzar el colegio. ¿Y qué sabemos? Que tenemos que estar preparados para matricular el guagua, tenemos que tener el dinero para la lista de los útiles, y que seguramente nos tocará adecuar el uniforme. Imagínese si nosotros nos despreocupamos de eso. Entonces, el pobre niño no podrá ir ni a la escuela, no tendrá con qué empezar las clases, y a lo mejor ni siquiera le matriculamos. Entonces, esta es la realidad. Esta es la realidad. Entonces, hay una serie de obligaciones que al final tienen que cumplirlas. Entonces, usted ve una foto ayer, ¿no es cierto? Porque además hay que recorzar lo que el señor Vinicius salió a decir. Por favor, esto no es un tema personal. Salió a decir ayer, ¿no es cierto? No habrá pagón. Y a las 24 horas cortamos en el precio de leche que quito 30 megabytes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está pasando otra cosa también que es importante, usted y la comunidad conozca. Hemos llegado a pagar energía Colombia, ¿no? De 60 centavos de dólar. En promedio, estamos pagando 38 centavos de dólar ecuatoriano. Cuando la tarifa, me guste o no a mí, hay discusión, técnicas, ¿sí? La generación está en el costo de la tarifa final, en el Ecuador, entre 4.5, pongámosle 5 centavos de dólar. Y dicen algunos que sin considerar las inversiones, es un debate, generar en el pauta cuesta un centavo de dólar. Entonces, hemos estado pagando, ¿no es cierto? 10 veces el costo de nuestra generación. Entonces, la pregunta es, ¿y quién paga eso? ¿Qué acaso alguien saca del dinero del bolsillo y nos está pagando? El presupuesto general del Estado, pues, Jacinto. Entonces, a alguien le quitan. Porque la plata que es de todos, ¿no es cierto?, se va a un costo alto. Alguien se perjudica. Yo no sé si le quitarán a la educación, a la salud o a la seguridad. Porque de todas formas, el Estado tiene que recoger esos recursos y enviarlos, ¿no es cierto?, para un gasto que uno termina diciendo, bueno, como decían antes, no, ¿y esta borrachera quién le cuesta? Recuerden cuando estábamos entre, a veces, de sus amigos. No, o sea, alguien va a pagar la fiesta, pues. Esta la vamos a pagar todos. Y entonces, toda esta irresponsabilidad, el altísimo costo. ¿Por qué? Porque luego entonces nos dirán, bueno, ahora viene la solución. Primero vienen las soluciones cuando ya estamos con apagones. Entonces, claro, ¿qué dirán? Toda solución es necesaria. Acuérdense lo que se habían dicho. Don Jorge, y además que parece de Ripley hasta mentira que el ministro aparezca, que los apagones, no sé, son igualitos a esto del COVID y que los apagones vienen porque así es la vida. Imagínense que dependemos de Diosito, que ojalá Dios haga llover. El otro ministro decía, en cambio, que ojalá en la costa no llueva para que no se acaben las carreteras de los puentes con el niño. O sea, este gobierno hay que darle un premio. Pero claro, esto también es una cadena de los gobiernos anteriores, porque aquí esto lo sabían. Acuérdense que hace 6, 7 años hablábamos de que teníamos la segunda matriz de energética más deficiente del mundo. Así nos llegaron a decir. Que solo nos parecíamos, creo que a Finlandia o a Suecia, que éramos un ejemplo porque estábamos poniendo cocinas de inducción para cambiar la matriz de energética. Sin duda, todos estos son esfuerzos buenos, pero el Ecuador es una pena. Se hacen cosas así, ¿no? Primero se ponen las cocinas de inducción y después se acuerdan que ha habido que cambia la red y los transformadores. Entonces, primero les entregan cocinas de inducción a la gente y luego había que mejorar la red 500 millones de dólares más porque era elemental. Si todos en una cuadra tenemos cocinas de inducción, revientan los transformadores. No alcanza la red. Entonces, la verdad, yo digo, es una pena que no tenemos una cierta política tal, políticas que finalmente tienen que entender, tienen que entender que en el mundo la energía es una cosa fundamental para el desarrollo, para las condiciones de vida de la gente. Entonces, usted ve una foto técnica de, ¿no es cierto?, a unos cuatro señores octogenarios ayudándonos una rueda de prensa. ¡Todos eran viceministros! Todos los que ahí estaban. Y que me perdón, incluido el gerente de la empresa eléctrica aquí hoy día. El señor Arguello del Senaste, ex-viceministro. El señor Santos Alvite, asesor del ministro anterior, del ministro Ortiz, ¿no es cierto?, en el gobierno anterior y vinculado siempre a los temas del... El señor que estaba al lado, ¿no es cierto?, el señor Ruquillas, que soy el gerente de la Selec, viceministro de la Selec. Y el señor Caramillo, que es gerente de la empresa eléctrica aquí hoy día, ex-viceministro. Entonces, oiga, yo la verdad, créanme, lo que quiero decirles es que ojalá el presidente Novoa cambie esto, cambie esto. Ahí hay muchísima gente que ha pasado dando la vuelta, ¿no es cierto?, y a estos a los que nos han conducido. Entonces, ¿qué hay aquí? Que premiar. Hay que premiar a estos grupos. Entonces uno se empieza a preguntar, regresando a lo que decía mi mamá, entonces, ¿no será que... Primero, hay gozos que dicen, ¿no es cierto?, que les dijeron a los colombianos, oigan, no desconecten, porque si desconectan antes de las elecciones, entonces el problema va a ser más grave. Entonces había que pasar a la elección. Yo no tengo, por favor, predilección por nada y que quede claro, pero es cómo funciona el Ecuador. Entonces, ahora, claro, ahora hay que cortar para comprar rápido, pues. Entonces ahora nos dirán, no hay solución más cara que la que no se tenga. Ese es el punto. Y ahora quieren comprar generadores, quieren comprar barcazas al apuro y esos contratos, esos procesos están bien de muera, ingeniero, y hasta eso ya se va este gobierno. Mira, yo la verdad, quiero decirlo un poquito incidente, va a haber un directorio de la empresa eléctrica aquí, pero yo tengo mi punto de vista. Además lo he hecho público en varias medias de educación. Primero señalando, ¿no es cierto?, la irresponsabilidad que hay en ti. ¿Por qué contratan a los? Si nosotros no contrataron en febrero cuando el Senado se les dijo, ¿no es cierto?, si hubiesen tomado perfectamente los cuatro o cinco meses, hubiesen seguramente podido hacer un concurso con mucha más tranquilidad, con mucha más calma, con mucha más transparencia. Ahora es corriendo. Y ya vuelvo a decirle, porque estas son las voces mañana, ¿no es cierto? No importa, pues no importa. O sea, a Colombia le estamos pagando 38 centavos de dólar y llegamos a pagar los 57 centavos. Entonces, si nos venden en 20, en 15, en 18, en lo que sea, este es un excelente negocio. Y como es lógico, no voy a decirle el presidente que escribió un libro de los grandes logos que ha hecho. O sea, seguramente deberá poner en el acuerdo que se cortamos. En el acuerdo, estamos en la oscuridad y eso nos deja por ahí. Yo creo que, esto es lógico que nuestra comunidad también da reacciones, da reacciones, porque ya no pueden pasar estas improvisaciones, estas responsabilidades de improbables. ¿Qué es eso? ¿Cómo es la acción de los grandes negocios? Porque esta es la historia del Ecuador. Por favor, recuerde usted cuando los barcas venían, por eso, aquí era típico, el viaje, por eso digo, ya sabíamos cuando venían. Entonces, las barcas estaban en Panamá. Cuando ya tocaba, venían las barcas. Facilitos, de Panamá navegaban al Golfo de Guayaquil, se instalaban en el Golfo de Guayaquil y comenzaban las fiestas a generar energía, ¿no es cierto? A 18, 20, 25, 30 centavos de dólar y claro, ya sabíamos a qué familias pertenecían. Entonces, esta gente hacía millones, pues. Fíjese que estuvimos pagando a Colombia, y por favor, esto es de información de los mil emocionales, ¿no? Estábamos pagando 25 millones de dólares semanales. Llegamos a tener 450 megavatios. Entonces, ¿usted qué hace con 100 millones de dólares mensuales? Puede instalar 100 megavatios, Jacinto. O sea, y si se come 5 meses de este estillaje, porque esto es lo que hay que decirle a la gente, ¿no? Que al final este estillaje se va hasta marzo, hasta abril, y entonces durante todo este tiempo, ¿cierto? Vamos a pagar una generación cara y que a lo mejor, y eso habrá que ver, ¿cierto? Será generación que viene, hace su negocio, nos cobra caro y se va. Y todos esos 100, 200, si proyectamos, por favor, los 100 millones mensuales en 5 millones, 50 millones de niños, con esos 500 millones de dólares, por favor, ¿no es cierto? Se hacen 100 centros de salud de 5 millones, ¿cierto? Se podrían hacer, y quizás instalar, ¿cierto? Los mismos 500 megavatios que el país necesita, pero que se quedan del patrimonio del país, pues, no ve que esta barcasa generará ese bach. Pero si usted cambia, ¿no es cierto? Instala una central, quiera que esta sea, así fuese, motores o cualquier cosa, es suyo, pues, y aquí servirá para esta creciente demanda que requiere de estas reservas pero si ni siquiera en arreglar las centrales que tenían, o sea, ¿me entiendes? De por lo menos decir, ya nos dicen, pues, en febrero, ya nos dijeron, pues, los técnicos que ya estamos de hectáreas, ¿no? Pongámonos alrededor de los tierras, ¿cierto? Como nosotros en la casa, va a tocar salir en bicicleta, hay que ponerlos a inflar las llantas, a ponerle un poco de aceite a la carena para que por lo menos nos podamos mover, pues, es que esta es la realidad del sector, entonces, estas son las reflexiones que hay que hacer en un momento difícil para la comunidad. En un momento oscuro, en un momento en tinieblas, don Jorge, y lo grave es que estos apagones también afectan a los pequeños negocios, a los medianos negocios, a las empresas, porque ahora no podrán trabajar porque no, ahora todo trabajo es con la luz, pues, don Jorge. Vea, el otro día un amigo decía, oiga, avisen cuándo van a acostar no sé dónde, porque ahí tengo un amigo mío, pariente mío que empaca palmito. Póngase a pensar, o sea, entonces, por lo menos, ¿quién sabe para trabajar la noche, organizar con los trabajadores? Y estas son cosas que al final usted entenderá son temas, por ejemplo, de exportación. Usted afuera no lo espera, usted pierde el mercado nomás, deja de mandar y asoma un centroamericano, asoma un peruano, asoma un colombiano y se acabó el cuento. Uno. Dos. Los pequeños negocios. Póngase a pensar a esa pobre gente en la costa. Aquí al final, con este frío que tenemos, de todas formas, uno pide las, como diría, las colas del clima. Pero póngase a pensar en la costa, en una época de calor excesivo. Un pobre ciudadano que tiene un kiosco, que tiene un refrigerador ahí para ganarse la vida vendiendo un jugo, el hielo, el pescado, las cosas en la costa. Es una cosa horrorosa. Entonces uno, finalmente, en cierto, ve la cara a esta gente ahí y de verdad que le da indignación. A mí en lo personal y le quiero decir, los trabajadores siempre les damos este mensaje. Siempre les decimos, oigan, señores, lo único que nosotros pedimos son dos cosas. Respeto. Respeta nuestros derechos porque aquí la relación laboral es de eso. Y segundo, denos los medios para trabajar. ¿Cierto? Denos los equipos, denos los repuestos, denos los combustibles, denos los lubricantes, denos los materiales, den las herramientas y tengan la seguridad que vamos y trabajamos porque tenemos una conciencia que lo que hacemos es de servicio a la comunidad. Es un servicio público. Pero si no tenemos un conector, si no tenemos un cable, si no tenemos un brake, y peor ahora, si no tenemos energía, ¿cómo le vamos a servir a la gente? Y claro, esto también va de la mano, ¿no es esto? De todo ese proceso que usted conoce, mi discurso, repito, es acabar lo público, ¿no? Como que esos jeces vienen en ese papel. Para privatizar, don Jorge, entonces quieren hacer ver como ineficientes a las empresas del sector público. Y ahora usted, que es un hombre que ya ha vivido en este mundo de la electricidad, de la energía, ¿qué le recomendaría a los vecinos de Ecuador para que cuando llegue el apagón, como es, no se le dañen sus aparatos electrodomésticos, sus aparatos eléctricos, ¿qué deberían hacer como precaución, don Jorge? Pero yo lo que creo es que, obviamente, en este momento, como habíamos dicho, ¿no? Hay varias cosas que yo creo que hay que señalar. Primero, que el presidente actual, y yo aquí quiero ser súper claro, ojalá no se rodee de esta gente, ojalá no se rodee de esta gente. Uno, ¿no? Dos, el sector eléctrico necesita institucionalidad. Yo creo que la eliminación del Ministerio de Electricidad para mí es un error, porque un área tan importante, tan importante para múltiples cosas que hemos hablado, mire usted, este es un país que va a apreciar ser minero. Yo, por favor, no voy a entrar en el debate ni de los otros activistas ni de los no extractivistas. Pero la minería necesita dos cosas, energía y agua. Así de simple. De hecho, de hecho, nosotros, hace más de ocho años, me parece, o diez años, sirvamos un convenio con Codelco de Chile, escúcheme bien, con la Corporación del Cobre Chileno para poder entregarles energía que los chilenos no tenían en el norte de este país. Y claro, había que atravesar el Perú. El problema era en esos momentos cuando éramos, teníamos excedentes de energía, ¿no? O sea, si nosotros lográsemos atravesar el Perú, somos un país de una potencialidad de generación impresionante. Tenemos 40.000 megas inventariados. Este país puede tener 40.000 megavatios de generación en esta estructura tan chica. Podríamos vivir de eso, como viven los paraguayos con esos proyectos inmensos de ahí en el río Paraná con Brasil, en Itaipú y todas estas cosas. Entonces, pero institucionalidad. O sea, hay que devolverle la institucionalidad al sector. Y además, ¿no es cierto? Recurrir a la gente más competente, por favor. Hay valiosos profesionales, valiosos profesionales que ojalá no estén vinculados. Esto es lo que necesitamos. Ni a las barcazas, ni al tráfico del combustible y toda esta cosa porque al final también todos estos son... Es que hay cosas sin sentido. Creo que... Mire Jacinto, para cerrar este tema a lo suyo, tenemos gas del campo amistad. Si sabe usted por qué no acudican estas licitaciones. Periodistas, compañeros suyos están denunciando. Porque es el interés de los que impostan combustible. No es que además, como ni siquiera acabamos de producir completamente nuestras refinerías, gran parte de ese combustible de la generación térmica se tiene que importar. Entonces son negocios de representante, importación, de transporte incluso. Este es el Ecuador. Entonces, tenemos gas. Ahí tenemos una termogás funcionando así a media. Ahí se podrían instalar grupos en 120 días y podríamos suplir con gas que es nuestro, que no nos cuesta, digamos, en términos relativos de importar. Podríamos realmente producir generación más limpia. Entonces, yo creo que estas decisiones, institucionalidad con gente nueva, gente que no tenga vinculación. Dos, tenemos obviamente que tener una conciencia energética. No nos queda más. Ojalá no se le ocurra a este señor la hora larga. Pero tenemos que tener una conciencia de ahorro energético. O sea, en una crisis, como en toda crisis, si no hay toda la cantidad de agua, tenemos que usar el agua adecuadamente. Entonces, vamos a tener que usar la energía adecuadamente. decidir, por favor, usar la luz del día, evitar sorprender los tocos innecesarios, no tener conectados los equipos que no se estén utilizando. Y claro, ¿pero cómo le pide usted que el pescado se conserve en Guayaquil? ¿Cómo puede usted? La resucionación y estas cosas. O sea, la gente va a tener que comprar las cosas del día al día para que no se le puedan dañar. No es fácil, no es fácil, no es fácil. Pero yo diría una gran conciencia de ahorro energético y de ahorro energético. Sí es fundamental. Si podemos, los ciudadanos contribuyen. No es la solución definitiva. Afectaremos un 7, 5 por ciento de la demanda con una gran conciencia. Pero no más, no más. Y creo que hay que reconocer que necesitamos lo que yo siempre he conversado con ustedes, Jacinto. Estamos en la visión de Estado en las cosas, no de gobierno a gobierno. Mire ahora, llegará el presidente un año y medio. ¿Qué va a resolver en el año y medio? Ni siquiera este viaje va a poder resolverlo. Porque usted entenderá, un proyecto hidroeléctrico, 4, 5 años. Seguramente tendremos que ir a estas soluciones más de emergencia, ¿no es cierto? Energías alternativas, no convencionales, energía fotovoltaica. Pero nosotros necesitamos energía de base, porque el problema es que, claro, la energía fotovoltaica está en el día. Está en el día, podrá haber generación. Generalmente se usa para que se recuperen los embalses, pero mientras hay agua, pues. Y si no hay agua, los embalses van a seguir bajos. Entonces, todas estas soluciones, ¿no es cierto? técnicas, va a tener que tomarlas de manera emergente. Lo grave de todo es que cuando lo emergente se presenta, no siempre es lo más barato, porque en escasez la gente se aprovecha. Se conoce como es eso. O sea, suele decir, nuestras mamacitas decían, está carísima la papa. Entonces, es como la economía de la papa. Entonces, un día en el mercado la papa vale 20 dólares al quintal y otras veces vale 4 dólares. Entonces, también, esta es una realidad que yo aspiro que, ojalá en el sector se puedan tomar decisiones de una visión de Estado de una perspectiva de largo plazo que intente, digamos, de alguna manera resolver lo que siempre es el que se afecte a los más pobres. Porque al final, como decíamos, a alguien le pasan la factura, alguien deja de recibir algo y luego, ese efecto genera a los más pobres. ¿Por qué? Porque lo que usted ha dicho. Al final, habrá gente que podrá ir y comprarse un generador. Claro, pero usted cree que un pobre negocio que está subsistiendo, vacunado, acechado por la delincuencia y por la violencia, si vive de lo que vende todos los días para poder comer o comer su familia, va a tener capacidad de comprar un generador. Imposible, imposible. Entonces, ojalá las cosas de Jacinto de verdad cambien en el Ecuador. Y ojalá las cosas cambien con el nuevo gobierno que está por iniciar, don Jorge. Una última pregunta, ¿sigue como gerente del delincente de Caquito el señor Eduardo del Pozo? No, no, por eso decía que hoy está el gerente el ingeniero Marcelo Jaramillo. Fíjese, esas desinstitucionalizaciones. Llega un gerente, año y medio. Pasa luego el doctor Eduardo del Pozo, cinco meses. Luego tenemos un gerente que no sabemos si dura hasta el primero de diciembre. Y como todos entenderemos, el señor presidente de la República designará el día que se posicione como es habitual, por cierto, van en esa marcha, a Carondelet y en Carondelet designan y firman el primer decreto con los ministros. Habrá que ver quiénes son los ministros. Ojalá tengamos la suerte en el sector eléctrico de que haya señales, como dicen ahora de moda, que hay señales. Ojalá haya señales que no sean los mismos y que el sector pueda, de verdad, estar en manos de gente que pueda cambiar las cosas. Hoy estamos con el, como decía, con el ingeniero Jaramillo. Es una buena experiencia. No voy a desconocer su experiencia. Tiene más de 50 años en el sector eléctrico. Pero claro, el problema es que yo puedo tener toda la experiencia del mundo, Jacinto, y si yo me equivoco, usted me dirá, pero si usted ha sido alcalde, si usted ha sido gobernador, si usted ha sido gerente de empresas públicas, oiga, ¿qué pasó? Y yo tengo que darle una explicación racional y entendible, por cierto. Yo le podré decir, oiga, esto fue lo que sucedió, estas fueron las razones, pero si a mí ya me alertan, si yo ya conozco, si los técnicos me dicen, si me anuncian los dentes que están en este mundo y yo me paso seis, siete meses sin hacer nada y espero en octubre sacar un decreto de medicina. Cuando conocían esta realidad del año de febrero y como le digo, desde hace tiempos los técnicos, entonces, esto qué coincidencia, por favor, lo menos que podemos llamar a esto es irresponsable. Esta mañana, antes que nos lleguen las tinieblas, los apagones, hemos conversado con el ingeniero Jorge Martínez, quien fue presidente de Mel Norte, la empresa eléctrica del Norte, y también es dirigente de los trabajadores en Quito. Señor Ingeniero, muchas gracias por la entrevista. A ti, siempre un placer. Un saludo a todos. Gracias. Amigos, nos vemos en un siguiente video, los espero.